Son imágenes sorprendentes. Es el remanente de la tormenta tropical ETA, que azotó gran parte de nuestro país, provocando graves estragos en Nueva Segovia. Y tenemos, por ejemplo, 146 casas abnegadas, 63 casas con daños parciales. Tenemos una iglesia afectada también en el municipio de Jalapa. Tenemos 16 caminos rurales obstruidos. Pese a las lluvias, los ríos aumentaron sus niveles de agua, provocando la anegación y el colapso de viviendas y la saturación de los suelos. ¡Vámonos, apuérense! ¡Corran! ¡Sálganse rápido, corran! ¡Se vino, Dios mío! ¡Hermana Heidi! ¡Hermana Heidi! ¡Llame a la policía! Ante esta situación, los CODEPRED y CODEPRED se activaron y dieron acompañamiento a las familias afectadas. Pero acá me desmayé porque yo al ver mi carro. Mire, le doy gracias a Dios primero. Fue en el día, había sido en la noche y yo me hubiera muerto. Resguardarse de antemano es la mejor decisión que cada individuo en situación similar puede hacer. Hubo una exposición, incluso ellos mismos sabían del peligro que corrían y ellos mismos decían a dónde iban a albergarse si en determinado momento comenzaban o iniciaban la lluvia a caer. Carlos Ramos, Crónica TN8